A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. El gremio de transportadores de Valledupar levantaron el paro y desbloquearon las vías de acceso a la ciudad luego de una mesa de negociación con la alcaldía de Valledupar. Estudimos la reunión con los transportadores revisando el tema de los bloqueos en la ciudad. Hemos llegado a unos acuerdos en el tema de piratería terrestre y las alternativas para buscar los puntos de acceso fuera del terminal de transporte. Dentro del consenso se llegaron a las siguientes conclusiones. Realizar operativos contra el transporte informal e ilegal. Destinar 10 policías y 8 agentes de tránsito con grúa para el área del terminal de transportes en La Glorieta. Asimismo llevar a cabo una revisión técnica y jurídica para el proyecto del centro de transferencia. Sin embargo en otras poblaciones del departamento del Cesar como Codazzi y San Alberto las vías continúan bloqueadas. Un comerciante oriundo de Valledupar identificado como Juan Carlos Vadillo fue asesinado a bala en medio de un ataque sicarial registrado en el barrio El Carmen del municipio de Maicao. Por falta de apoyo del gobierno departamental, cuatro deportistas tecondistas del Cesar tuvieron que emigrar a representar al departamento del Guaviare para poder clasificar a los Juegos Nacionales de la Juventud. Nuestra representación ahora con la Liga de Tecondo del Guaviare es debido a inconvenientes que tenemos administrativamente a nivel de la Liga de Tecondo del Cesar. Actualmente la Liga de Tecondo del Cesar no cuenta con el reconocimiento deportivo que la cual esto nos impide poder participar en eventos de grandes manitudes. Como los Juegos Nacionales Mayores, estos Juegos Nacionales Juveniles o luchar digamos con un sueño de luchar a entrar a una selección Colombia. Bueno si da un choque, da un choque bastante fuertecito no solamente yo como entrenador si hasta los mismos muchachos. Gritar a todo pulmón el nombre de otro departamento que no es de uno porque como todos nos volvemos regionalistas. Pero de todos modos ellos saben que esto se está haciendo y que también así se les va a dar a Guaviare esa alma y vida de corazón por representarlos bien. El juzgado 14 penal de Valledupar dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para Moisés Camilo Andrade Guevara, acusado de hurto, homicidio agravado y tráfico de armas por su presunta participación en un robo y asesinato de John Córdoba Rodríguez, quien es agente del CTI en un establecimiento de apuestas el 27 de octubre del 2023. Desesperada se encuentra la familia de Carmelo Euclides Heraso de Corozal, quien se encuentra desaparecido hace tres meses y fue visto por última vez en la zona de la bodeguita municipio de Medialuna, Cesar. Yo he estado, estuve primero en Manauro, que me habían dicho que la zona era allá, estuve en la estación de policía, me dijeron que no, que eso por allá no, y tampoco el nombre, no. Después estuve en el desastre, en el desastre algún señor que contacté de una llantería me dijo que sí que lo conocía, pero tenía rato que no lo veía. Que si él había fallecido lo más probable es que de pronto lo hayan sepultado en Medialuna porque está más cerca la zona.